¿Cómo se trataste bien? La gente no tiene capa, se hace una progresión que camina piano piano, no es muerto ninguna, no es osante ninguna, no se siente una voz y no suena la campana. La gente no tiene capa, se hace una progresión que camina, no suena la campana, no suena la campana, no suena la campana. La gente no tiene capa, se hace una progresión que camina, no suena la campana, no suena la campana. La gente no tiene capa, se hace una progresión que camina, no suena la campana. La gente no tiene capa, se hace una progresión que camina, no suena la campana. La gente no tiene capa, se hace una progresión que camina, no suena la campana. La gente no tiene capa, se hace una progresión que camina, no suena la campana. La gente no tiene capa, se hace una progresión que camina, no suena la campana. La gente no tiene capa, se hace una progresión que camina, no suena la campana. La gente no tiene capa, se hace una progresión que camina, no suena la campana. Gracias por ver el video